La programación de verano de la Biblioteca Municipal María Moliner se centra en los más pequeños con diversos talleres, cine y cuentos. La concejal de Cultura, Marez Curra, ha presentado la programación para los meses de verano de la Biblioteca Municipal María Moliner, donde se llevarán a cabo diferentes actividades culturales y lúdicas, sobre todo para el público infantil que ya se encuentra de vacaciones. La intención de la concejalía es que la Biblioteca Municipal María Moliner sea un espacio cultural vivo y un foro de participación ciudadana. Por ello, además de las actividades propias de una biblioteca, como las salas de estudio y el préstamo de libros, organizan actividades para toda la familia, para que disfruten y hagan suya esta biblioteca municipal. Entre los actos programados se encuentran las jornadas del Taller Infantil de Creación Literaria, dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, que se impartirá todos los martes a partir de las 11 de la mañana. Los miércoles de julio y agosto se dedicarán al cine en familia y se proyectará en la sala multiusos de la biblioteca una película infantil y juvenil todas las semanas a las 7 de la tarde. Los jueves los protagonistas serán los cuentos, ya que a partir de las 7 de la tarde se llevarán a cabo narraciones orales de cuentos infantiles de humor, mágicos o fantásticos, entre otros. Además de estas actividades infantiles, la biblioteca municipal María Moliner acogerá diversas presentaciones de libro, como la del oriolano José Antonio Juan, que el próximo 27 de junio, a partir de las 8 y media de la tarde, presentará su última publicación, Armengola II, en busca de la tumba de la Armengola. La de María Rosa Sacks, que presentará su poemario, La luna será testigo, el lunes 26 de junio, a las 8 de la tarde. La de la joven oriolana Sandra Dolls, que nos presentará su nueva novela, Los hijos del bosque y el mar, el viernes 30 de junio, a las 8 y media de la tarde. Y la de la escritora Elena López Igualada, que presentará Letras en amarillo. Esta programación de la biblioteca municipal, también incluye las actividades organizadas por la Concejalía de Cultura, para celebrar el Día del Orgullo LGTBI. Así, el próximo miércoles 28 de junio, se inaugurará en la Sala de Lectura, el Punto Arcoíris, un espacio para las publicaciones relacionadas con el colectivo LGTBI. Se trata de separar del Fondo General de Libros, todos aquellos que tengan relación con el colectivo LGTBI, para facilitar su búsqueda y darle más visibilidad y además más facilidad, sobre todo a los jóvenes. El jueves 29 de junio, se celebrará en el claustro de la biblioteca, la conferencia del conocidísimo Boris Izaguirre, uno de los iconos de la cultura LGTBI. Escritor, presentador de televisión, showman, y una de las personas que desde su naturalidad, más ha hecho para normalizar al colectivo. Boris Izaguirre nos presentará en Orihuela su conferencia del Rosa Dama al Azul Petróleo. Izaguirre es autor de 11 libros de ensayo y narrativa, galardonado con diversos premios, entre los que destaca ser finalista del Premio Planeta en 2007. La charla tendrá lugar a partir de las 8 y media de la tarde. Tras esta conferencia, el 4 de julio, a partir de las 8 y media de la tarde, se proyectará en la biblioteca María Moliner un documental sobre el celuloide oculto, es decir, cómo se han visto las relaciones entre personas del mismo sexo a lo largo de la historia del cine de Hollywood. La Concejalía de Cultura ha editado folletos con toda la programación estival de la biblioteca que se han distribuido en los centros culturales del municipio para informar de las actividades a todos los usuarios.